Escuchas el Deschongue Musical Vol. 1 de Metal Music Records y Carpintería Peñate Montoya Señor, sé que es el toco de bolsillo, que me está haciendo cosquillas cuando bailamos pega Hoy les voy a decir, antes de poder morir a los que quieran oír Que espantosa es una cruda Me casé con una chica mucho más joven que yo Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abrí Ella es prisionera, aunque yo ni muera, donde yo me encuentre romperé Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador La gente está aquí, siempre lo voy a traer Si me saben atender cuando se trata de comer Mi morena tiene fuego en la cintura Con sabusura Si la punta es lenta, la bailamos de Metal Music Records En el 2022, seguimos más activos que nunca A la voz A la voz, aquí está el sabor Señor, sé que es el toco de bolsillo, que me está haciendo cosquillas cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando Me hace muecas con la boca, me hace señas con las manos, pa' que no baila apretado Cual foco Cual foco Cual foco Si esta noche no traje el foco Si señor Cual foco Cual foco Cual foco Si esta noche no traje el foco Como no Y sigue el sabor Que rico Que rico Que rico Y pa' que la voce Los foco No me diga señor Que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo ¿Por qué no se lo sacan? Pa' que todas me lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa Música No me diga señor Que usted no carga Por esta noche su foco Si yo se lo estoy sintiendo Música ¿Por qué no se lo sacan? Pa' que todas se lo vean Se les quite la malicia Y sepan que nada pasa Música Música Cual foco Cual foco Cual foco Si esta noche no traje el foco Cual foco Cual foco Cual foco Si esta noche no traje el foco Música Y un saludo Para Guatemala Hoy les voy a despedir Antes de poder morir A los que quieran oír Música Se te arrugue el corazón La cabeza te revienta Esta saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si esto fuera foco Llega tu vieja intercambio Ahora viejo barrigón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres decepción Que te cure yo la panza Porque ya tu menudito Si no estamos en moranza Todos te echas el alcohol La quisera no me alcanza Eso dice la vieja Música Ay Diosito si borracho Te ofendí Música Con la goma Me sale este viento Música Hoy les quiero sugerir Si se quieren divertir En uno que otro chupadero Música Pa' que salga mas barato Música Cuando mas picado estoy Voy al tumbo y en los planes El charrúa y la cajuta Las cartitas y el aloa Con chalito y la curva Además mencionare Uno de mucho plumaje Que por cierto ya cerraron Pues había libertinaje Se llevaron muchas zorras Pero eran muy ponedoras El alazán se llamaba Me acuerdo, me acuerdo La licuadora Había fecho a toda hora Que relajo aquel que bonito te ponía Música Ay Diosito si borracho Te ofendí Con la cruda Me sales bebiendo Música Escuchas El de Chongo Musical Volumen 1 De Metal Music Record Música Oigan cuates por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Música Píntanse un gran moretón Música Háganse los enojados Culpen a la policía En sedosos de riatazas En guiño de las quejadas Que se vean muy maltratados Pa' que la vida se asunto Y se le hablan del corazón Y te digo papas Perdóname ya el cordón Al cabo que no me importa Yo le haría la bandería Cambiaría de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Cambiaría toda mi vida Porque me haces muy feliz Eres lo mejor del mundo Para eso de los amores Aunque sean pecas de duro Todo me sabe a menor Pero luego del oído Es un lixo por favor Todo eso me dice la vieja Me casé con una chica Mucho más joven que yo De carita muy bonita Y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano Jubilado y con billete Yo tengo 90 años Y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería Y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos Con la piza del lugar Y puse sobre mi carro La piza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La piza y por mientras Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Bueno Y en el momento que le iba abriendo La puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso Me gritaban Señor Señor La piza La piza Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La piza La piza Ahí de vez en cuando Ahí de vez en cuando Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui para el otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui para el otro lado A mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento Que le iba abriendo la puerta Del carro a mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso me gritaban Señor, señor La pizza, la pizza Y yo le respondí Búscanos en Facebook y Youtube Como Metal Music Records Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abriste Mata del pamate Y recordarte Pero ya no puedo Ahora olvidarte Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Yo vuelvo a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Pero la alegría Que está en mi vida Pero en la noche Si no encuentro nada Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Voy a traicioner Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rojaré por tu alma Goza y disfruta El deschongue musical Volumen 1 Y sigue El sabor sabanero Con los sabaneros De Aniseto Molina Y dice Uy, uy Cada año salgo de viaje Y siempre voy pa' El Salvador Cada año salgo de viaje Y siempre voy pa' El Salvador La gente me trata bien Siempre lo voy a agradecer Si me saben atender Cuando se trata de comer Yo ya probé el cuzuco Cuando te a playas del cuco Un garrobo al asador Cuando te aza El Salvador Una trilla de mariscada Cuando te a costa del sol Yuca frita y chicharrón Cuando fui para la unión Amigos Yo comí de todo Y esto sucedió Un día caminando por la calle principal En Oloculta Y afuera De una pupusería Habían unos bichos jugando chibola Cuando sale una mujer Y me dice Molina falta que pruebe Lo mejor de El Salvador Cuando pruebes vas a ver Que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden La pupusa con sabor Yo solo quiero que pruebes Mi pupusa con amor Y ahora viene la creación De Antonio Molina El heredero de la acordeón Mágico En las manos del sabanero Alvin Arroyo El pulgarcito de la acordeón Y dice Y dice Sabanero 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 Si, si, si No, 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 no Y esta es la herencia musical Al estilo de Aniceto Molina Los sabanero Los sabaneros Y dice Enrique No, 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 no Por eso yo busco excusas Para irme para El Salvador Por eso yo busco excusas Para irme para El Salvador Quiero todas las pupusas Porque allá sabe mejor Una me da su pupusa Y a todas devoro yo Patricia en Sonzonate Me como su pupusa Y Gina en Cuscatlán Me como su pupusa En Mora San Arlet Me como su pupusa Reina en Osulután Me como su pupusa Melisa en San Miguel Me como su pupusa Y a Marisol también Me como su pupusa Y este es el pasito Que me gusta Mi morena tiene juego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta Escuchas El textón de musical Volumen y Tuna Mi morena tiene un juego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Ay, ay, ay Metal Music Records En el dos mil veintidós Seguimos más activos que nunca Fuego y candela 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 Fuego y candela